Cuidado que os leo esta información, vamos a realizar algunos cambios en los botines legendarios Estos cambios no están disponibles hoy, pero está previsto que se activen como parte de nuestro próximo parche Que según han informado pues será para el principio de la semana que viene Y os leo otra cosita más para dejar con el hype Las tasas de caída legendaria en todos los ámbitos se incrementarán un 100% Por lo que si antes en una expedición de nivel 15 pues teníamos un 25% de probabilidad Pues ahora aumenta a 50% Esto que os he dicho y mucha más información os lo traeré mañana en un vídeo completo Así que aprovecha y suscríbete al canal Nos vemos en otro vídeo, chao